El shoegaze es una palabra que se menciona como estilo y también como un movimiento. Por mi parte, he mencionado muchas veces esta palabra cuando intento describir una canción o un disco. Sin dudas hoy ha ganado un sinnúmero de adeptos, ya que el shoegaze tiene la facilidad de moldearse a estilos completamente opuestos, desde el pop, electrónica, hasta el black metal. Pero muchas veces cuesta describir realmente qué significa el shoegaze como estilo y movimiento. Cuando uno dice folk, o rock, o pop, sabe de qué está hablando. Uno tiene idea de la estética, características de su instrumentalización, etc. Para hacer más la confusión, existen diversas discusiones de la diferencia entre el shoegaze y el dream pop. Dicen que uno es antes del otro, que son sinónimos... Por lo mismo diferenciaremos el shoegaze o el shoegazing como un movimiento y al mismo tiempo también es un estilo. Hablaremos del origen histórico, las influencias, de dónde proviene el shoegaze y cómo empezó a desarrollarse. El cómo este estilo estuvo avanzando hasta mediados de los 90, donde tuvo una especie de caída, pero que luego ya en los 2000 se empezó a tomar y a tomar más fuerza. Y hoy en día, con todas las bandas que están haciendo shoegaze hoy en día. Y finalmente te daré 10 discos para que hoy mismo puedas entrar en este estilo shoegaze. Pensemos un rato a los 80, específicamente en Inglaterra. En la época, bandas como Cocteau Twins desarrollaban una forma muy original de hacer música, lo que se llamaba en la época Ethereal Wave, en donde las voces estaban dispuestas de una manera muy ambiental y abstracta. Las guitarras empezaban a sonar de una manera muy distinta. En la forma en que estaba mezclada, era realmente apabullante, ruidosa, pero al mismo tiempo muy melódica. En 1984, lanzaron el disco Treasure, uno de sus discos más destacados. Con canciones como Loreley, empezaron a cautivar a mucha juventud inglesa con esta sonoridad etérea, sensual y también bastante oscura, y que es clave para entender cómo se formó posteriormente el shoegaze. Otra banda fundamental de los orígenes del shoegaze es The Jesus and Mary Chain, quienes en un sonido mucho más extremo, las guitarras son aún más estridentes e imponentes. Esto se enmarca con mucho poder en el disco Psycho Candy. El pop jamás había sonado tan noise. Su acceso a los medios fue problemático, ya que sus ataques a la religión y el sistema político hacían que las corporaciones comunicativas como MTV o la BBC miraran con recelo a esta banda. Igualmente es una banda fundamental y muy popular. La noción de lo que ya era shoegaze empezaba a notarse ya en 1990. Empezaron a aparecer justo en esa época bandas como Lush, Ride, Capture House o Slow Dive. Pero volvamos nuevamente un poquito más atrás. Hay que hablar de una banda que claramente es fundamental. My Bloody Valentine. Hablemos de lo que era My Bloody Valentine un poco antes de 1988. Hasta ese momento, eran una banda que había producido discos más orientados a lo gótico, post-punk. Pero hubo un momento en que decidieron desarrollarse la tecnología utilizando varios pedales y efectos. Kevin Shields, el vocalista y guitarrista de la banda, cuenta de que cuando niño, a él le gustaba ver cómo las voces cuando tarareaban la cocina con su hermana provocaban diversos efectos al chocar unas con otras. La cosa es que este músico intentó aplicar este efecto de choques entre sonidos en la música que estaba haciendo. Por lo mismo, empezó a desarrollar por medio de sus pedales un poco una similitud en este sonido y lo logró perfectamente bien. Y luego esto se empieza a notar en sus EPs You Made Me Realize, Feed Me With Your Kiss y finalmente con el EP It's In Anything. Y estos chicos estaban con sed de más. Y justo en ese año también apareció la banda Ride. Justamente llegaron los noventas. Y el suegaze empezó a hacerse notar. Ride lanzó su disco Nowhere, un disco muy, muy importante en el género. Es muy energético, es bastante rockero, las baterías tienen una potencia muy particular. Si bien algunos intentan buscar sonidos más centrados en una atmósfera musical, Ride se encargaba de hacer un poco más de ritmo e ideas más pop. Pero el imperio del suegaze explota con el disco de My Bloody Valentine lanzado en el año que nací, 1991. Loveless. Este disco representa la realización completa del estilo, el álbum que define todo. Las guitarras son potentes con muchas texturas y colores, las baterías son completamente ampliadas, un elemento que diferenciaba a esta banda del resto. Hasta la portada de este disco es realmente icónica. Una obra maestra. Mientras tanto, bandas como Lash, en la senda que dejó Cocktop Twins por allá en los años 80, lo continuó ya con el sonido shoegaze de la mano y sacó una serie de EPs y LPs, en especial el brillante EP Mad Love. Y mientras tanto hay otro tipo de bandas, por ejemplo está Swerve Drive, que es una banda que tiene un poquito de sonididad más grunge. Y posteriormente se hizo notar Slow Time, en especial cuando en 1993 lanzó su disco llamado So Lucky, un disco que incorpora sonidos ambientales, inmensas capas de sonido e incluso incursionando en lo más dance, con canciones memorables como Allison o When the Sun Hits. Al igual que Loveless, este disco ha sido muy imitado, pero jamás igualado. Pitchfork hizo un documental de él, el cual le dejaré la descripción para que lo revisen. Y en el mundo hubo una reacción inmediata, en Sudamérica tuvimos nuestro disco Shoegaze, me refiero al Dinamo de Soda Stereo, es completamente Shoegaze y Dream Pop. Y en Estados Unidos, si bien fue menor que en Inglaterra, aparecieron bandas que intentaron hacer Shoegaze en esa época. Por ejemplo, Swirely's o Drop Nineteen's, si bien no son bandas que se hacen muy conocidas al oído, los que se sumergen en este estilo los deben reconocer. Desafortunadamente, tal cual como apareció el Shoegaze, empezó a desaparecer muy rápidamente. Porque en esa época habían dos monstruos, el Brick Pop y el Grunge. Tenemos que ver de que eran plenos años 90, Nirvana en el Top 1, con el Nevermind, todos esos discos también, Oasis apareció, Blur, todas esas bandas. Y se comieron al Shoegaze, ¿por qué? Debe ser porque el Shoegaze venía de la mano con el sonido más ochentero. Entonces, era un poco pasado de moda si vieran un sonido nuevo, venía como con los reflejos de lo que venía allá atrás, demasiado notorio. Entonces, eso lo hundió. Y el otro factor que no siempre se menciona, es que el Shoegaze es muy fácil de replicar. Si bien, claramente, hay bandas que son superiores a otras, es muy fácil llegar a simular el sonido Shoegaze, por lo que aparecieron muchísimas bandas, y eso al público no los hizo reconocer a una por sobre todas, o no podían entender muy bien de dónde venía. Pero la historia está lejos de terminar en algo triste. Es lo que provocó después, cuando el Shoegaze se define para siempre. Cuando artistas lo empiezan a fusionar con otros estilos tan diferentes, como la electrónica, como es el caso de M83 o The Sweet Trip. Y por su lado, el metal ha ganado una frescura apabullante en la adición del sonido Shoegaze, en bandas como Alces, Yesu, o ahora último, Deep Heaven. Y el Shoegaze puro se ha manifestado en el siglo XXI con bandas como Have a Nice Life, Ringo Death Star, Deer Hunter, Nothing, entre muchas otras. Y no olvidemos la increíble escena Shoegaze que hay en Japón, con bandas como Culture of the Dippers, My Dead Girlfriend. Y aquí en Chile se ha notado un increíble movimiento influenciado por el Shoegaze, lo he mencionado una y mil veces. Por ejemplo está Niños del Cerro, Patio Solar. Y bandas como Slow Diving My Bloody Valentine están activas nuevamente sacando nuevos discos. Ya que, con este nuevo renacer en el sonido, vieron que era el momento perfecto para poder realmente hacer una banda consolidada que pudiese hacer gires y sacar discos. Es decir, el Shoegaze está más vigente que nunca. Cada día va ganando más y más adeptos. Mucha gente me pidió que hablase del Shoegaze por lo mismo. Esta es una invitación a sumergirse en sonidos guitarreros que jamás pensaste escuchar. Finalmente voy a mencionar 10 discos para que empieces a escuchar Shoegaze desde ya. Primeramente, los orígenes. Cocktop Twins con Treasure y The Jesus and Mary Chain con Psycho Candy. Después ya los comienzos del Shoegaze empieza con el mejor de todos. My Bloody Valentine Loveless. Después tenemos a Ride con Nowhere, otro disco muy importante, muy energético. Slow Die con So Lucky. Aquí ya en Latinoamérica la manifestación Soda Estéreo con Dinamo. Have a Nice Life con Death Consciousness. Sweet Trip también, una otra manifestación moderna más electrónica hasta con Velocity Design Comfort. También la banda japonesa Culture of the Dippers con Dear Future. Y finalmente dos discos de la parte más metalera del Shoegaze. Claramente tienes que escuchar a Alcest con Souvenirs The Outer Moon. Y a Yesu con Silver. Eso melómanos y melómanos. Espero que les haya gustado este video sobre el Shoegaze. Coméntame en qué te parece este estilo, alguna banda que te guste y recomiendes a la gente. No te olvides de suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales y nos estaríamos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.